MENSAJE DIRECTO Iniciamos un nuevo mensaje directo y tengo que presentar al panel que nos acompaña hoy esta noche Christopher Gennagel, consejero regional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches Matías, muy feliz de estar acá en el programa informando diferentes situaciones, aconteceres que están pasando en el gobierno regional y también que todas las personas que están viendo el canal, el programa a esta hora se puedan interiorizar. Bueno, la acompaña Leonidas Peña, consejero regional también. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches Matías, Peñas Enrique, si no mi viejita que está en el cielo me va a tirar la oreja, así que siempre me decía, tenés que nombrar tu segundo apellido porque yo fui la que te di... Peña Enrique entonces, para que no me rete a mí tampoco, lo dejamos al tiro claro. Bueno, ambos son de la provincia de Arauco. Correcto. Hay una situación en que ha generado bastante revuelo a nivel nacional, que es el proceso de reconstrucción. Ya los incendios forestales van en baja, hay un tema con, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la educación de estos colegios? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción en general? Primero te doy la palabra a Christopher. Bien Matías, tú has mencionado puntos muy exactos. Si bien es cierto, esta catástrofe incendiaria sucedió en toda la región, nosotros nos compete netamente lo que sucedió en la provincia de Arauco. En este caso, la comuna de Arauco, que fue la más afectada, en Gico, en Tubul, en Rumena, donde se realizaron los focos incendiarios, Punta Lavapié, que es una de las caletas más afectadas en este caso. Y nosotros, como consejero regional, en este caso, con el colega Leonidas Peña, estuvimos en terreno acompañando a la alcaldesa Elizabeth Maricán, acompañando en este caso a los equipos de trabajo. La verdad que fue bastante triste estar con los vecinos y las vecinas que habían perdido mucho, bueno, subo hogares completamente. Y la verdad que, bueno, es un trabajo bastante difícil que se está haciendo. Debo decir que hoy día el gobierno regional, a través de nuestro gobernador, Rodrigo Díaz Werner, ha asumido una tarea importante, ayudando al gobierno central, por decirlo de alguna forma. Un trabajo muy importante, tanto en la reconstrucción de hogares, como también en la reconstrucción de escuelas y jardines, que también sucedieron las quemazones en aquellos días. Es un tema delicado que se está haciendo. Yo diría no tan lento. La verdad que ha habido un buen avance. Aún así es preocupante, en el fondo, de que puedan reconstruirse rápido para que estén en plenidad. Hay un tema con el gobierno regional y con educación, porque no es competencia del gobierno regional específicamente la educación. Pero, ¿cómo se está trabajando esto, al menos para estas brechas que se generaron con esta emergencia por los incendios forestales? Matías, tú has dado en el clavo. Y qué bueno aclarar eso. Muchas veces uno piensa que el gobierno regional tiene la capacidad de modificar muchas cosas de la educación. Pero no es así. Nosotros dentro del gobierno regional tenemos una comisión de educación, la cual tengo el gusto de presidir junto a mi vicepresidenta, Jacqueline Burgos, profesora también de profesión. Y nosotros dentro de la comisión de educación podemos ver múltiples proyectos, talleres que se pueden realizar, programas, abastecer económicamente muchas veces esos programas de recursos humanos. Pero nosotros no podemos interceder a la hora de cambiar, por ejemplo, las clases, modificar el lugar de las clases. Y ahí es un punto importante, porque en este caso le compete netamente al gobierno central a través del Ministerio de Educación. Y junto con ello también el gobierno colaborar. ¿Colaborar cómo? Con la infraestructura. Haciendo aportes. Pero no puede llevarse de lleno el trabajo del gobierno regional. Aún así, hemos estado bastante presentes desde el gobierno regional, con el gobernador, con los consejeros de la provincia, verificando la situación. Y por lo menos se ha podido sacar adelante el inicio del año escolar para los niños, en este caso, de punta a lavapié. Leonidas, en este sentido nos comentaba que estuvo en terreno, acompañando a la gente de la provincia de Arauco. ¿Cómo ha estado también este trabajo, este proceso de reconstrucción que está recién comenzando y que aún todavía falta? Por ejemplo, en el caso del terremoto, a 13 años del terremoto, aún hay 12 escuelas modulares que están funcionando en la región del Bío Bío. ¿Qué se espera, al menos, para este proceso de reconstrucción relacionado a los incendios forestales? Matías, me era un placer estar acá en el canal TVU. Pero primero quiero empezar a saludar a todos y a todas las personas que sufren del síndrome de Down, que es una discapacidad que nos afecta también al mundo entero y también Chile no está ajeno a eso. Con respecto a lo que sucedió, y todavía no podemos decir que esto pasó, porque todavía tenemos las temperaturas bastante altas en la región. El gobierno regional está invirtiendo o puso a disposición la mitad del presupuesto, 50 mil millones de pesos para las comunas que fueron afectadas por los incendios. Y esto también nos puede dar una salida, cómo podemos regular lo que son las plantaciones del monocultivo en nuestra región. En la comuna de Arauco, que fue la más afectada en la provincia de Arauco, nosotros somos bastante respetuosos, Matías, de los que nos corresponde nuestro territorio. Nosotros pertenecemos a la provincia de Arauco. En la provincia de Arauco se quemaron 70 casas y ya hay incaladas, 50. Entonces se está avanzando con mayor rapidez de lo que nos pasó en el terremoto, consulta, ¿estas casas tienen acceso al cantarillado? ¿Ya está completo este sistema? Mira, lo que pasa es que las condiciones geográficas, especialmente de punta a la pie, eran bastante especiales, porque unas pendientes súper, súper inclinadas donde es muy difícil poder poner alcantarillado. Pero hay un acuerdo y que yo quiero felicitar al municipio de la comuna de Arauco, a sus cuerpos de concejales y a todos los que han estado a disposición para poder trabajar y al gobierno también, al gobierno central que también ha estado preocupado, vino a inaugurar el año escolar, vino acá también cuando estaban los incendios. Y eso también le da confianza a los habitantes de la comuna de Arauco y especialmente a las localidades que mencionó el colega Christopher, porque también está la preocupación del nivel central. Y eso yo creo que ahora, que es complicado, porque la gente a escasos días de que ocurrió el siniestro, especialmente en Punta a la pie, ya estaba parando sus casas. Entonces, tampoco permitieron que el terreno se pudiera nivelar un poco, buscar otra alternativa. Entonces, se está levantando hoy mismo, pero confío en que las condiciones se van a mejorar, pese también a lo que sucedió. Entonces, hay bastante esperanza y bastante buenas intenciones desde el gobierno regional y desde el gobierno central para ir superando las limitaciones que tenían. Pero también hago un llamado a las empresas forestales, al Estado de Chile también, que nos preocupemos de cómo poder regular las plantaciones en monocultivo en la región del Bío Bío y especialmente en la provincia de Arauco. Bueno, ahí hay un tema también, por ejemplo, lo que señalaba, el acceso. Las plantaciones forestales estaban muy cerca de la punta a la pie y generó complicaciones. Correcto. Y con eso, Matías, también destacar de que esto no son las viviendas definitivas. Son viviendas que están de emergencia. Muchos vecinos, en el fondo, como mencionaba acá Leonidas, comenzaron a construir de inmediato por la necesidad, lógicamente, de poder recibir a su gente, a sus niños ahí. Pero no son las viviendas definitivas. Y eso es lo que hoy día el gobierno también tiene que ir definiendo porque el lugar geográfico es complicado, es difícil. Y nosotros esperamos de que de aquí al invierno puedan estar las viviendas, ojalá, definitivas. Si no, va a venir el invierno y vamos a tener una nueva... un nuevo acontecer y, lamentablemente, a lo mejor, malas noticias nuevamente. Bueno, ese es el límite que se puso el gobierno. Y sabes tú, Matías, mira, de los 50 mil millones que está aportando el gobierno regional y está llegando donde el gobierno central a veces no llega, se van en tres líneas principales. Maquinaria pesada para que tengan una pronta rapidez cuando ocurren este tipo de siniestro con maquinaria pesada, ya sea con motoniveladora, con algún esquíder, con maquinaria pesada para ir abriendo los espacios y los caminos para proteger a las viviendas. También en la parte social va a ir ayuda directa a los municipios. Entonces, el gobierno regional... Y aquí tenemos que ser bien transparentes, Matías. Yo creo que nosotros somos un cuerpo colegiado, pero no politizado. Porque nuestras competencias son bastante limitadas. Y todas las propuestas que llegan desde los municipios, los 28 consejeros siempre las aprobamos. Y cuando el gobernador, Rodrigo Díaz, dijo, vamos a... Si ustedes están de acuerdo, el consejo en pleno, poner 50 mil millones de pesos, nadie se negó a poner esta cantidad de plata, dejando muchas cosas que estaban proyectadas en estos dineros, dejarla a un lado, porque la prioridad era la gente que había sido afectada por los incendios forestales. Bueno, son nueve lineamientos. De estos 50 mil millones que se han señalado, son nueve lineamientos donde se van a trabajar, que básicamente son brechas. Brechas que puede dejar el gobierno central en las medidas de reconstrucción y que obviamente están enfocados a la realidad de la región del Bío Bío. Es algo bastante importante porque recordemos que acá se ha hablado mucho y que existe la centralización en nuestro país. Entonces, que las decisiones no vengan de Santiago, sino que vengan desde acá es de suma importancia. Y en este sentido, consultarle acerca de esto que afectó a gran parte de la región del Bío Bío, pero de mayor manera a la provincia de Arauco, siendo uno de los lugares, por ejemplo, que visitó el presidente Gabriel Boric en su visita. No había venido acá a la región del Bío Bío, pero visita Punta Lavapié. Entonces, la importancia también de poder trabajar, como ustedes lo señalaban, mancomunadamente, no solo con el gobierno central, sino que también municipio, gobierno regional, para trabajar en este proceso de reconstrucción de aquí a mejorar lo que había antes, que es también una de las consignas. En su perspectiva y en el trabajo que se ha hecho, ¿se llegará a lograr en algún momento esto? ¿Mejorar las condiciones que habían antes en las localidades y poder avanzar al menos en este sentido? Yo creo que el discurso siempre del gobierno regional, a través de su gobernador, los consejeros, ha sido que el gobierno regional pueda llegar a los últimos rincones donde el gobierno central no puede. Yo creo que ese es el primer objetivo de este gobierno regional, tratar de cubrir esas brechas, como bien mencionabas tú. Se agradece y se valora la gestión de que también haya podido estar nuestra primera autoridad máxima, el presidente Gabriel Boric, en Punta Lavapié, porque más allá de su presencia, también le da otro valor. Le da otro sentido a los vecinos, a las vecinas, porque en el fondo se pierde todo. Se pierde no tan solo sus casas, sus pertenencias, también se pierde la credibilidad a todo. Y creo que ese día fue importante que el presidente pudiera estar ahí acompañando a la alcaldesa, que es un equipo que trabajó arduamente, lo vivimos en terreno, lo vimos, cómo estaban heridos todos los vecinos y vecinas. Y también creemos que no tan solo con su presencia, sino que también comprobando el compromiso que tiene con su país, con la región del Dío Vío y en especial con la provincia de Arauco, creemos que se pueden cumplir las metas y los objetivos que se han propuesto, en especial en educación, en vivienda y en este caso en el bienestar de cada uno de los vecinos y las vecinas de Arauco y la provincia en general. Bueno, hay un tema igual con estos 50 mil millones. Ya se aprobaron, ya están disponibles, tienen que postular también algunas municipalidades, tienen que pedir ayudas porque se habló también, por ejemplo, de un monto asociado, si no mal recuerdo, para ir en directa ayuda a aquellas municipales que han sido beneficiados. Pero hasta el día de hoy, hasta lo que se ha trabajado en las últimas sesiones al menos del Consejo Regional, ¿en qué se ha avanzado en este monto? ¿En cuánto se ha dispuesto para tantas cosas? ¿O en qué se ha avanzado al menos en estas brechas? Para ir ya hablando un poquito más de números, porque ya ha pasado un tiempo desde que se anunció esta medida. Matías, mira, lo que sucede ahí es que nuestro país también es lento en apurar cosas. Nosotros cumplimos con aprobarle al gobernador cuando puso en tabla los 50 mil millones de pesos y eso tiene también un proceso administrativo que tienen que aprobarse los recursos, que tienen que tomar razón contra la orilla y eso te da una vuelta un poco larga. Pero las iniciativas y es también nuestra falencia que tienen nuestros municipios es que tenemos muy chico, muy chico, las oficinas de los CERPLAN donde tienen que elaborar proyectos. Por ejemplo, el otro día estuvimos con el gobernador en Curanilagua y la alcaldesa le presentó unos proyectos de maquinaria pesada. Ella sin pensar que ocurrió lo que pasó, que Curanilagua, gracias a Dios, no pasó nada. Pero sí ella tenía ya ese proyecto hecho, elaborado, y el gobernador se comprometió a financiar ese tipo de maquinaria donde van a ser alrededor de 600 millones de pesos, donde incluyen un camión aljibre, una retroexcavadora, una limpia fosa. Entonces, y hay municipios que todavía no tienen elaborados esos proyectos y tienen que elaborarlos para que puedan ingresarlos. Y eso ya no depende del gobierno regional, sino depende de los municipios que tienen que tener fuerte y presentar proyectos donde el gobierno regional. Entonces ya salimos de nuestras competencias. Pero una de las labores, Matías, es supervisar los dineros que entrega el gobierno regional. Y en eso nosotros somos donde nos inviten. Y yo soy de distintos colores con Cristos, ¿verdad? Pero la gente aquí no ve el color político, sino lo que ve la gente común y corriente de la región es que se le dé solución. Nosotros estamos trabajando en eso. Yo vengo ya de mi segundo periodo, pero ¿sabes, Matías, que me costó un mundo en el consejo anterior poder hacer unión? Pues, insisto, la gente lo que quiere es solución. Poder llevar los consejeros que pertenecemos a la provincia de Arauco, trabajar en conjunto, ver, ir a donde nos invitan, si nos invitan a Tiruga, si nos invitan a Conturma, que lo hemos hecho, Cañete, Lebu, Los Álamos. Hemos andado en todas. Entonces, eso también la gente lo valora mucho. Y cuando hay que ver las necesidades, las trabajamos en conjunto. Y eso en el consejo anterior no se dio nunca. En ese entonces no eran gobernadores, eran los intendentes regionales. Entonces, ahí contó un mundo. Contaba el señor Yuva, hasta el señor Yacama. Me contó un mundo poder trabajar. La señora Flor Bayer era la presidenta del CORE. Un mundo poder. Pero ahora eso cambió y tiene una mirada distinta al gobernador regional. Los colegas de la provincia igual estamos trabajando en conjunto, pero tenemos que ser honestos. La solución no somos nosotros, pero sí estamos a disposición de fiscalizar los recursos que entrega el gobierno regional a la provincia, especialmente a la provincia de Arauco. Matías, destacar lo que menciona acá el colega Leonidas. Nosotros por parte del gobierno hemos colocado todo a disposición. Desde el recurso humano, desde el presupuesto, porque también los funcionarios del gobierno regional se desplegaron por toda la región, el presupuesto que no es menor, desembolsar el 50% del presupuesto anual, es difícil para nosotros, considerando que también somos los responsables de poder fiscalizar la distribución de estos dineros. Y aún así el gobernador también colocó la disposición de hacer muchas veces un trato directo a la hora de comprar maquinaria, que es lo que más cuesta, porque todos sabemos que cuando hay altas sumas de dinero tiene que haber un protocolo de licitación, tiene que haber un tema de contraloría. Y aún así la disposición de hacer un trato directo considerando la emergencia en temas de maquinaria pesada, camión aljibe, se ha colocado en mesa. Ahora depende también de los departamentos de ese plan de cada municipio. Recordar que son 33 comunas, unas más afectadas que otras con el tema del incendio, pero que están a disposición. Y por último también, terminar esto, Matías, Leonidas Peña es un hombre ya con harta experiencia, no quiero decir que es viejito. No lo matemos. Es un hombre con mucha experiencia. Experiencia, experiencia, recorrido, trayectoria. Por supuesto, es una trayectoria política impecable. Él fue concejal, bueno, él no lo menciona, pero él fue concejal 12 años en Curanilaue, tiene candidatura de alcalde, hoy día es su segundo periodo de consejero. Entonces, es una persona que puede hablar con derecho en decir las vivencias que ha tenido. Y hoy día somos partidos políticos totalmente opuestos, o sea, un partido comunista y una renovación nacional. Y la verdad que, bueno, nos llevamos muy bien a la hora de trabajar. La gente, como bien menciona Leonidas, no ve el trabajo políticamente, sino que ve cuántos recursos podemos llevar a nuestra provincia. Y si nos vamos a la estadística, no quiero que se me vayan a sentir los colegas de Bio Bio, siempre la provincia de Arauco era tercer lugar en todo, desde el recurso y todo, y se entiende porque muchas veces la distribución de los recursos es de acuerdo a la cantidad de habitantes, la cantidad de comunas y la cantidad también de consejeros. Todos sabemos que Concepción tiene 12 comunas, tiene 18 consejeros distribuidos en 3 ciclos, digámoslo así, Bio Bio tiene 14 comunas y tiene 6 consejeros, y en este caso Arauco tiene 7 comunas y 4 consejeros. Y aún así este año, que pasó, hemos logrado hacer un muy buen trabajo dejando a la provincia de Arauco en recurso económico en segundo lugar, desplazando a Bio Bio, que siempre fue segundo por la cantidad de comunas. Y eso también habla bien del trabajo que hemos realizado. Hay una mesa donde nosotros trabajamos las comisiones, en el pleno, y esa es una mesa política. Y en esa mesa política es donde se discute la idea, donde se discute la diferencia de opiniones, donde se discute política. Pero después de esa mesa, nosotros tenemos que trabajar mancomunado para la comunidad, para los vecinos, y creo que así se ha hecho. Y esa es la diferencia que hoy día estamos provocando en nuestra provincia de Arauco. Bueno, lo que señalan es lo que se espera del mundo político en general. Este acuerdo de Estados Unidos, por ejemplo, poder generar mejorías, no solo, bueno, esto se ha visto en Arauco, pero también lo que sucede en diferentes partes del país y a nivel nacional. Es decir, los colores políticos o las banderas a veces se involucran mucho con lo que tiene que ver con rivalidades. Una situación que no le hace bien al país y que, como lo podemos ver aquí plasmado, en Arauco se está trabajando de forma distinta y, sobre todo, también, bueno, esta emergencia ha generado también una situación bastante distinta. Es decir, muchos sectores políticos se unieron en pos de lo que tenía relación con esta situación que fue completamente fuera de lo normal. Es decir, habíamos tenido incendios en 2017, 2016, pero esto ya se escapó de toda norma. Es decir, la cantidad de hectáreas dañadas, la cantidad de familias dañadas, viviendas perdidas, personas que lamentablemente perdieron a familiares que ya no van a poder volverlos a ver nunca más debido a esta situación. Entonces, la gravedad del asunto también requiere que comencemos a trabajar de forma más comunada. Bueno, y para eso también quería consultarle acerca de estas situaciones. Ustedes lo señalaran. ¿Cómo ha sido también el trabajo de estas comisiones, no solo en la provincia de Arauco, pero sino también a nivel regional, en trabajo específicamente para incendios forestales? Pero también le vamos a agregar un detalle. La seguridad. Lito. Mira, Matías, la seguridad, si nos vamos a lo que sucedió, yo creo que también el Estado aquí, y lo dije al inicio de esta conversación, que también tenemos que regular las plantaciones forestales. Hoy día la Comisión de Medio Ambiente fue a exponer el director regional de la CONAF y donde la ocurrencia de más alto índice de incendios es donde está el perímetro de la comuna rodeado de puros árboles, ya sea eucalipto o pino. Entonces, eso también nos da un índice que tenemos que el Estado de Chile puede regular. Y con respecto a la seguridad, es un tema suma, sumamente complicado, difícil. En nuestra comuna, en la provincia de Arauco, y uno que ha nacido y criado en Curanilagüe, no estamos ajenos por ser como una chica, donde a lo mejor desde Concepción se dice no, es que allá no pasa eso. Pero, y hay otro elemento, hay otro elemento de que, si retrocedimos, tres años atrás, antes de la pandemia, la gente en la provincia de Arauco, hablo en general de las siete comunas, se desplazaba 10, 11, 12 de la noche, los días viernes especialmente. Pero ahora ya a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, ya no tú no veías a nadie en las calles, no solamente en la provincia de Arauco. Las vemos a nivel país. Y eso yo creo que la calidad de vida de los habitantes a nivel país va en desmedro, porque no tenemos la libertad que debiéramos tener. Hay hartas cosas que se puedan plantear, pero es un tema que va a ser muy difícil. Y un político que diga, o un candidato presidencial que diga, vamos a eliminar la delincuencia, está mintiendo. Esto tiene que ser un trabajo mancomunado, donde también, porque aquí siempre se estigmatiza a algunos sectores, pero también el Estado y yo todavía sigo creyendo en la rehabilitación. No puede ser que, y no estoy justificando a jóvenes de 15, 12 años, ingresarlo a la cárcel es como que fueran a la universidad. Yo creo que también tenemos que tener centros de rehabilitación para que los jóvenes, especialmente, hay gente que no tiene solución y tenemos que ser así fríamente. Tienen que estar en la cárcel, tienen que estar. Pero también tenemos que hacer los esfuerzos de poder también tener centros de rehabilitación donde podamos rehabilitar a algunos de estos jóvenes que están perdidos, muy jóvenes, 12, que lo vivo, que yo vivo en un sector bastante popular en la comuna de Curio del Agua y van a golpearme dos o tres de la mañana. ¿Qué pueden hacer con su hijo? Y están con el joven ahí, que quiero salir, pero ¿cómo lo hago? No tenemos centro de rehabilitación. Entonces, a veces estigmatizamos a algunos sectores, especialmente poblaciones, y el Estado también tenemos que trabajar en conjunto con las policías, el Estado con la Junta de Vecinos. En general, ustedes, que son un medio de comunicación importantísimo para la región, también podemos hacer trabajo en conjunto. No digo que mañana, hoy día y mañana ya va a estar superado, eso no, es difícil y complejo los tiempos que estamos viviendo, pero yo creo que hay que sentarse a pensar y a trabajar en temas que vayan avanzando en este tema de la seguridad. Matías, justo complementar un poquito, porque tú mencionabas también el punto directo del tema forestal, seguridad y el tema incendiario. Yo creo que ese es un punto que no nos mantiene ajeno. Todos sabemos que la provincia de Arauco, el fuerte de la provincia de Arauco es el tema forestal, es el tema agrícola, ganadero y por qué no turístico, a pesar que eso ha disminuido en el tiempo por los diferentes incidentes que han sucedido. Pero aquí hay un punto importante. Yo no soy defensor de las forestales, no salgo a defender nunca, pero sí creo que también hay que considerar que son males necesarios, porque muchas forestales, en este caso proyectos importantes, como pasa en la provincia de Arauco, proyectos MAPA, MININCO, CMPC y un montón de forestales que están ahí, también son fuentes laborales importantes, que mantienen muchas familias, dan mucho trabajo, también a la gente de las hostales, qué sé yo, hay mucho ingreso de esa forma. También sabemos que es un tema perjudicial, porque hay un daño al medio ambiente, somos conscientes de eso, pero por eso yo lo digo así como un mal necesario. Pero aún así, como bien dice Leonida, yo creo que es el punto de poder trabajar mancomunado, buscar soluciones, porque así como también hay un daño al medio ambiente, también hay algún tema de reparación o de vuelta de mano. Y eso es importante, porque aquí gran parte de los daños primero se los lleva a las viviendas, a las familias. Y hoy día en medio ambiente, mencionaba el leído recién, estuvo CONAF viendo el tema de los brigadistas. Y también corren riesgos, son vidas que se están jugando y que en el fondo a lo mejor se podría prevenir en que las cortinas de pino no están tan cerca de las viviendas. Bueno, todo converge, todo converge en este tema de seguridad, porque no solo es la seguridad civil del transcurso del día a día, de la rutina, sino que también en este sentido de la seguridad estar en su propio hogar. Es decir, no estamos ajenos a los incendios forestales, en cualquier momento puede volver a ocurrir uno, tal como se vio acá en la región del Vivo Vivo, también en la región de Ñuble y en la Araucanía. Entonces, ¿qué tanto estamos preparados para poder efectuar cualquier tipo de ayuda a estas personas que están conviviendo con una forestal a un costado o que tiene cierto perímetro o menos de resguardo? Pero también, y aquí vamos, antes de ir a la pausa, les voy a dejar esta pregunta planteada, ¿cómo solucionar el tema de la seguridad dentro del Gran Concepción? ¿Dónde se incluye Arauco? Hablamos de, en los servicios del transporte público, en las mismas comunas. En todo esto, ¿cómo se puede solucionar esto en materia de seguridad y en qué se está trabajando al menos en el Consejo Regional a la vuelta de esta pausa? Este sábado, a contar de las 11.30 horas, te invitamos a participar de una nueva versión de los Diálogos Contemporáneos UDEC. En la oportunidad, el tema será Chile y nuestro lugar en el universo. Participan Rodrigo Rips, director del Centro para la Instrumentación Astronómica CEPIA. Rodrigo Herrera Camus, líder del grupo asociado al Instituto Max Planck MPE UDEC. Amelia Stutt, investigadora principal del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. La invitación es abierta para que asistas a la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, donde podrás formular tus preguntas a las personas expositoras, o puedes seguir la transmisión a través de TVU y el canal de YouTube Universidad de Concepción. Este sábado, desde las 11.30 de la mañana, Diálogos Contemporáneos UDEC. Sábado, desde las 11.30 de la mañana, Diálogos Contemporáneos UDEC. Y que, hasta las 11.30 de la mañana, Diálogos Contemporáneos UDEC. Y que, hasta las 11.30 de la mañana, Diálogos Contemporáneos UDEC. ¡Al alcance de todos! Hace más de 15 años es que declararon una mega sequía en nuestro país. Queremos saber si contamos con la tecnología para poder enfrentarla. Vamos a analizar el escenario actual, pero también a proyectar lo que podría ocurrir en los próximos años en nuestra región, en Chile y en el mundo. Así es, y también conocer parte de las soluciones que hay a nivel mundial y que se puede aplicar en el territorio nacional. Este día miércoles, a contar de las 15 horas, no te pierdas a través de las multiplataformas de TVU, Un Futuro Sin Agua. Los esperamos. Bueno, nosotros seguimos aquí con este panel que nos acompaña esta noche. Christopher Gengagel, consejero regional y también lo acompaña Leonidas Peña, consejero regional. Y vamos a conversar acerca del siguiente tema. Dejamos atrás los incendios forestales que también tienen mucha relación con la seguridad, pero ya entramos más que nada a lo que tiene que ver con los últimos acontecimientos, esta sensación de inseguridad en las calles que se ha visto en las últimas encuestas. ¿Cómo ha afectado esto a la provincia de Arauzco? Sabemos que allá tienen un problema con el robo de madera. ¿Cómo ha estado la situación de esta aplicación de la ley, de esta entrada en vigencia y cómo ha sido también el trabajo que se ha realizado en el sector? Bueno, el tema de la delincuencia es un tema de no acabar. Leonidas lo mencionaba recién. Si no se hace un trabajo mancomunado con los municipios, con organismos, con el gobierno central o el gobierno regional, es difícil terminar con aquello. No tan solo con delincuencia, con el robo de madera, sino que también el tema del alcohol, droga, adicción, robo, asalto, muertes y un montón de cosas que han sucedido este último tiempo en la provincia de Arauzco. Uno de los puntos importantes, como bien mencionas tú, hoy día el tema del robo de madera. Yo debo decir personalmente que muchas veces este robo de madera tiende a ensuciar algunos conflictos. Algunos conflictos de pueblos originarios, como todos sabemos con el conflicto mapuche, ensucia muchas veces el robo de madera a la etnia mapuche. Muchas veces son organismos totalmente de personas que están elaborando, empresarios, que se han organizado para hacer un robo de madera, para hacer un lucro o, en este caso, para robarle directamente a la forestal y se tiende a ensuciar personas que no corresponden. Es un tema que se tiene que abordar. Creo que hoy día el gobierno central, a través del Congreso, con los senadores, diputados, han hecho una ley importante que en el fondo se está aplicando en nuestra provincia de Arauzco. Cuesta un poco porque todos sabemos que hay disminución, en este caso, del personal de carabinero y todos también sabemos que carabinero hoy día no tiene la misma autoridad que tenía años atrás y no pasa directamente por este gobierno. Viene desde el gobierno de Sebastián Piñera, donde ya se le había quitado bastante autonomía y autoridad a carabinero y a las Fuerzas Armadas, en especial, de Chile. Entonces, las fiscalizaciones se hacen difíciles, son más lentas, pero aún así yo debo decir que dentro de la provincia de Arauzco se ha estado realizando el procedimiento, la ley del robo de madera se ha estado aplicando, no a lo mejor en un 100%, porque, como te mencioné, hay diferentes factores que lo hacen difícil, pero sí ha sido efectiva porque han habido detenciones de camiones con madera robada, ha habido personas detenidas, han habido, en este caso, procedimientos que han sido exitosos, en esmero, en este caso, de la seguridad y la justicia, por lo menos, en la provincia de Arauzco, Matías. Bueno, y Leonidas nos comentaba que usted vivía en un sector popular, que mucha gente se le había acercado para conversar acerca de esta situación de la delincuencia de cómo poder sacar a los jóvenes de esto, pero, ¿qué también le han comunicado? ¿Cómo se han sentido ellos con respecto a esto? ¿Han sentido que hay un aumento? ¿O se sienten más inseguros? ¿Qué le dice, al menos, la gente de su comunidad? Mira, bastante, insisto, bastante complejo el panorama, sigue en aumento, días atrás, en un lugar, Cerro Alto, que no tiene más de 4.000, 5.000 habitantes, van 5 muertos apuñalados, tirados en las calles. Entonces, eso también algo tiene que decir y algo también, alguna resonancia tiene que tocar a los órganos que deben trabajar en esta línea. Y aquí no hay Matías con pasión con nada. Si hay un adulto mayor, si lo pueden hacer daño, se lo van a hacer. Si hay una persona en situación de discapacidad, se lo van a hacer. Entonces, nadie está libre de esto. Nosotros, como consejeros, son muy pocas las competencias que nos entrega el Estado de Chile. Por eso estamos trabajando fuertemente que haya una descentralización de nuestro país y que los consejos regionales tengan más atribuciones para poder enfrentar y que se pueda hacer una inversión directa, en rehabilitar, en tener profesionales que combatan un poco el tema de la drogadición, el alcoholismo, especialmente en la provincia de Arauco. Pero también tenemos que... Mira, aquí se han hecho hartas cosas para poder que el robo de madera pueda desaparecer y encuentro que está bien. Pero también hay otros robos que también deben desmascararse. No sé quién está vendiendo droga, quién está vendiendo pasta base. Entonces, no solamente ataquemos el tema del robo de madera. Los que vivimos en la provincia de Arauco sabemos que de otra forma, de otra forma, en los crudos inviernos que tenemos en la provincia de Arauco, no hay otra forma de calentarse con leña. Pero no lo tienen prohibiendo que se compre gente que vive de esto, que va a los desechos que tienen las empresas forestales, que yo no estoy en contra de ello, pero hay que regular. Y yo entiendo que le dan trabajo a trabajadores, a 5.000 y tanto, pero el Estado tiene que regular algunas cosas. Entonces, no nos pongan que hay que comprar, ¿cómo se llaman estos palitos chicos que venden ahora? ¿Tía? No, unos chiquitos que venden en los supermercados ahora, ¿cómo se llama? ¿Pele? El pele. Cuesta como 5.000, 6.000, 8.000 pesos un saco y te va a durar cuánto. Entonces, la gente que vive de un sueldo mínimo, mira, en la provincia de Arauco hay 8.000 trabajadores de programa de empleo que viven con el sueldo mínimo. Entonces, tampoco autoexigirle a la gente de la provincia de Arauco que no compre madera, que no compre leña, es complicado. Entonces, ahí también se nos generan también algunas cosas que no nos gustaría que estuvieran pasando y que los jóvenes a veces también no tienen otra expectativa. Si mira, de esos 8.000 trabajadores de los programas de empleo, muchos hijos de ellos tienen capacidad de llegar a la universidad, pero no tienen cómo estar acá en Concepción, porque están los centros de educación más reconocidos a nivel país. Y un día yo le dije, porque tenemos centros de formación técnica en la provincia. Tenemos. Pero un joven de un viejo minero me dijo un día, y le pillé toda la razón, me dijo, pero Leo me dijo, ¿por qué usted me está coartando que yo vaya a los centros de formación técnica? Yo quiero llegar a la universidad, pero mi papá no tiene las lucas para poder financiarme mi estudio. Entonces, también debe haber una mirada especial para la provincia de Arauco. Muchos se hablan de la zona de rezago. Oye, pero si el Estado de Chile, no, este gobierno y todos los gobiernos que han pasado son expertos en poner programas, pero no le ponen lucas. Sacan del mismo presupuesto de la región que esté financiando la provincia de Arauco que es zona de rezago. Le han puesto miles de nombres. Entonces, también pongámoslo serio también para poder trabajar temas y que vayan los jóvenes teniendo otras expectativas. Tú sabes que internacionalmente es como han salido países de la pobreza estudiando a los cabros. Bueno, y acerca de eso ya queremos, para ir cerrando este programa, preguntar brevemente en qué se... justamente lo estaba mencionando. El tema de educación está ocurriendo en Arauco. Esto que nos menciona una zona de rezago, una zona que está alejada, al sur del Vivo Vivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta materia de educación? ¿En qué se está trabajando también desde el Consejo Regional con respecto a esto? Una zona de rezago, Matías, que hace un par de meses estuvo en riesgo de que se finalizara para la provincia de Arauco sabiendo todo lo que acontece, sabiendo todos los riesgos que hay, sabiendo el tema de la madera, sabiendo el tema de los atentados y un montón de delincuencia que existe y que la tuvimos que pelear junto a los cuatro consejeros de la provincia de Arauco para que permaneciera y dar la lucha para que se permanezca esta zona de rezago. Zona de rezago que muchas veces, y mucha gente dice, yo no sé para qué sirve la zona de rezago de todo el tiempo que ha estado, no hemos tocado ni un peso de, qué sé yo, cuando se queman las casas, cuando hay que hacer inversiones. Pero aún así, nosotros sabemos que en el fondo esa inversión, sea mucha o sea poca, de alguna forma, nos sirve para poder ayudar o colaborar en algunos puntos. En este momento, el gobierno regional, a través de la Comisión de Educación, está trabajando, lógicamente, en el inicio de clase. Pasamos un tema bien delicado antes que iniciaran las clases con respecto al tema de las matrículas. Había muchos chicos que no alcanzaron matrícula, hubo muchos papás que tuvieron que ir a dormir en las fiestas, en Año Nuevo, en Navidad, hacer fila en los colegios para poder asegurar su matrícula, eso no puede suceder. Hicimos mención desde el gobierno regional para que pudiera hacer el llamado, en este caso, al Ministerio de Educación, tomar carta en el asunto. Se hizo, gracias a Dios, hoy día todos los niños están en sus establecimientos educacionales. Hay un punto importante también, Matías, que es el tema del FAED, estos fondos de dinero que en el fondo, en algún momento, tiene tope el 2025, que tienen que terminar fondos de dinero que se ocupan muchas veces para poder costear transportes escolares que trasladan niños que vienen de los sectores rurales a las ciudades a estudiar. Es un tema delicado. Recordar que también los departamentos de educación van a ser eliminados y se tiene que armar esta corporación, este sustento, como pasa en Concepción, que hoy día está el tema de la Corporación de Educación de Andalien. Entonces, es un tema. Hoy día el gobierno regional tiene que citar a la Ceremi Elizabeth Chávez al trabajo de Comisión de Educación para resolver dudas, para ver inquietudes de los consejeros que tienen que ver directamente con los estudiantes, con los recursos. Bueno, Leonidas, también, brevemente, por favor, ¿qué se está trabajando para las personas en situación de discapacidad? Mira, días atrás se invitó para formar la mesa en el gobierno regional y se va a crear una unidad, y donde esta unidad va a tener recursos, va a tener un trabajo mancomunado con las orgánicas de la región del Bío Bío. Independiente de eso, que todavía está en desarrollo, también el gobierno regional está haciendo inversiones. Hace meses atrás se le entregó a los servicios de salud, por ejemplo, el de la provincia de Arauco, se va a entregar 600 millones para ayudas técnicas que vayan a apoyo. También se está trabajando con el FOSI, donde el FOSI también el gobierno regional le traspasa recursos para que los emprendedores de personas en situación de discapacidad puedan emprender una PYME. Y así muchas cosas más que se están trabajando y las que van a venir ahora con la formación de esta unidad. Y ahí, orgánica, por ejemplo, la Corporación y Defensa de la Discapacidad, le mando un saludo a mi amigo Rodrigo Bastías, que está enfermito, que ha sabido llevar esta orgánica a la red provincial de la provincia de Arauco, que ellos están trabajando fuertemente el tema. Nos faltan muchos temas, Matías, que me gustan por los tiempos poder haberlas conversado, el tema odontológico, el tema cómo atender a una persona en silla de ruedas que esté embarazada en los hospitales. Hay muchas cosas que tenemos que conversarlas, Matías, pero faltan los tiempos y que te agradezco que estés preocupado y que nos hayan invitado a este canal de la provincia de Arauco del Biodío. Perfecto. No, 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 el tiempo. Tiene que ser 10 segundos. Un minuto, simplemente difundir a los vecinos y vecinas que puedan postular a los fondos FNDR 2023, que están del 20 al 31 de marzo. Muy buenos fondos de unos 5 millones de pesos y viene totalmente de perilla estas luquitas para la agrupación. Bueno, Cristóbal Leonidas, muchas gracias por venir y estar con nosotros esta noche. Y nosotros de esta forma vamos terminando esta jornada. Obviamente le queremos invitar a que a través de nuestro sitio web y la multiplataforma de TVU pueda ver esta y toda la programación del canal. Y por nuestra parte le deseamos que tenga una muy buena noche. Mensaje directo ¡Gracias!